Sur TV, vive tu televisión. Hoy en Sur TV Noticias, esta es la información más importante del día. En plena costera de Acapulco se incendia camioneta repartidora. Inició escuela telesecundaria en salones precarios a falta de compromiso del gobierno municipal. Otra vez el alcalde de Acapulco deja sin combustible a flotilla vehicular oficial. Esta y más información en Sur TV Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Miriam Rosado y los saludo con muchísimo gusto la tarde de este martes 21 de agosto con la información más relevante del estado de Guerrero y por supuesto que del puerto de Acapulco. Comenzamos no sin antes comentarles el teléfono en el estudio que es el 1-88-37-62 donde puede hacernos llegar sus denuncias, comentarios y sugerencias. Y también estamos en vivo a través de redes sociales. Recuerde que si nos busca nos encuentra como Sur TV en Facebook. Vamos a comenzar con esta información. La información como ya lo escuchaba, en plena avenida costera Miguel Alemán se incendió una camioneta repartidora. Una camioneta se incendió en plena avenida costera Miguel Alemán frente al hotel Playa Suits, lo que provocó un caos vehicular en la zona. Y el percance ocurrió a las 13 horas con 30 minutos y fue ocasionado por una falla mecánica hasta donde se sabe. Lo que provocó también fue que el vehículo se quemara casi en su totalidad, como podemos ver en las imágenes en su pantalla. Y las llamas fueron controladas y sofocadas por bomberos municipales, mientras que los policías turísticos y militares resguardaban la zona y detenían la circulación vial mientras se realizaban las labores. Hasta el momento no se han reportado o lesionado, solo y únicamente daños materiales. En el tema educativo, toman clases alumnos de telesecundaria en aulas de madera. Veamos la información completa con Santiago Herrera. ¿Por qué las células? ¿Por qué? Son afines. Así toman clases. En este regreso a clases, alumnos de la telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón, en el Acapulco Urbano, con apenas dos aulas, improvisadas hechas de lámina, lonas, madera y plástico. La telesecundaria Juan Ruiz de Alarcón se encuentra ubicada en la colonia Lomas del Valle, cerca del poblado de Llano Largo y a unos kilómetros de la zona Diamante, la zona de más opulencia y de turismo de alto poder adquisitivo. Ahí, enclavada en un lote rodeado por árboles y maleza, alrededor de 60 alumnos toman sus clases en un nuevo ciclo escolar. La telesecundaria, que recién obtuvo su matrícula, se encontraba ubicada en unas calles de donde hoy toman clases, pero luego de que el gobierno municipal, encabezado por Evodio Velázquez Aguirre, se comprometiera a construir dos aulas, se tuvieron que cambiar de espacio. Tras casi seis meses, y a menos de 40 días de que el alcalde perredista deje la administración, de las dos aulas comprometidas, solo existen dos paredes y las obras en el abandono total. Nos autorizaron dos aulas y un muro. La obra la empezaron el año pasado, en el mes de noviembre de hace un año. La obra nos la dejaron tirada, prácticamente. Ni siquiera terminaron en una aula. Entonces, vamos a hacer nuevamente la gestión con la nueva administración, porque ahorita esta administración, pues ya, ya se va prácticamente. Mientras sean peras o manzanas, nosotros seguimos trabajando, como ustedes pueden ver, los servicios de agua potable, energía eléctrica, y tampoco cuenta con baños dignos, pues los alumnos tienen que ir a hacer sus necesidades, sin contar con una puerta en los baños. Mi hija en la mañana, no quería venir a la escuela, porque dice, es que estamos al aire libre, no hay donde ir al baño, y pues la verdad, no puedo hacer otra cosa, el mandarlas más lejos nos cuesta más. Aquí hay educación de calidad, lo que no hay es un aula y un lugar en buenas condiciones para mandarlos. Como podemos ver, no hay mucha lámina y corre el sol mucho para los niños que están aquí estudiando, y de hecho, pues es necesario que ellos vean la prioridad, ¿no?, de ver a nuestros hijos, que también necesitan seguridad, más que nada comodidad para poder estudiar, porque sinceramente, pues estamos aquí, pues con el calor, más que ellos saben que los niños están de un lugar seguro y con buen estado, pues estudian más, aprenden más, y bueno, nosotros estamos confiados que iban a estar las aulas preparadas ya para este año, que nuestros hijos estuvieran estudiando, pero realmente no fue así. La sorpresa es que se dejó de construir. Ante el incumplimiento por parte de la administración de Bodio Velásquez, y ante el inicio de un nuevo ciclo escolar, padres de familia, maestros y alumnos, pidieron la intervención del secretario de Educación en el Estado, José Luis González de la Vega Otero, y al gobernador del Estado, Héctor Astudillo, para que puedan tener la infraestructura adecuada y tomar clases dignamente. ¡Vamos a tomar cámaras! En la cámara, Manuel Noriega, para Azur TV Noticias. Santiago Herrera. Lamentable la situación en la que tienen que tomar clases estos niños y niñas en el puerto de Acapulco, y por otra parte, le comento que también iniciaron clases algunos planteles y la seguridad suficiente. Veamos los detalles con Santiago Herrera. Luego de que este lunes regresaran a clases alrededor de 12.300 escuelas y 1.200.000 alumnos en todo el Estado, en Acapulco también regresaron a clases las escuelas ubicadas en la periferia de Acapulco, zonas que cuentan con un historial de problemas de inseguridad. Desde muy temprano, en las colonias Renacimiento y Zapata, la tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por padres de familia y sus hijos. En las entradas de las escuelas, llamó la atención la falta de vigilancia por parte del Ejército Mexicano, pese a que se aseguró que para el primer día de clases se contaría con el operativo de seguridad para blindar las escuelas, ubicadas en las zonas de la periferia del puerto. En la escuela primaria Carlos A. Carrillo, de la colonia Ciudad Renacimiento, la vigilancia fue la única ausente. Pese a que en el año escolar pasado, elementos del Ejército se mantuvieron apostados a las afueras, brindando seguridad. La situación se repite en el Jardín de Niños Moisés Guevara, el cual no contaba con vigilancia. En la colonia Zapata, las escuelas se encontraron en la misma situación, pues no se observó vigilancia. Uno de los casos fue en la escuela primaria Plan de Ayala, quienes desde el año pasado tuvieron que abandonar las instalaciones de su plantel, debido a que resultó con daños en el sismo del 19 de septiembre, motivo por el que se encuentran tomando clases en una de las canchas de la colonia, en donde tampoco llegaron elementos del Ejército para brindar seguridad. Padres de familia señalaron que esperan que en los próximos días comience a funcionar el operativo implementado para la protección de las escuelas, pues dijeron sentirse temerosos de lo que puede ocurrir. En la cámara, Manuel Loriega, para SurTV Noticias, Santiago Herrera. Así con este regreso a clases, por una parte la falta de infraestructura en las escuelas, y por otra la falta de seguridad, lo que sí no falta son las ganas de estudiar por parte de los niños y las niñas. Y cambiamos de información, ahora vamos a ver lo que tuvieron que hacer los trabajadores de la Coagua aquí en Acapulco para poder surtir la lista de útiles escolares de sus hijos. Este día, cientos de niños y niñas en el puerto han regresado a clases emocionados por estrenar mochilas, útiles, uniformes y zapatos, excepto los hijos de los trabajadores de la Comisión de Agua Potable y el Cantarillado del municipio de Acapulco, debido a que sus padres no recibieron el pago de sus quincenas a tiempo, lo que no les permitió surtir la lista de útiles. No, pues la verdad tuve que pedir en prestado, pues. Fui a ver a un señor que me prestaba mil pesos para poder comprar el útil para mis hijos y regresar a la clase. ¿Ha sido difícil estas quincenas que no les han depositado? ¿Cómo lo ha hecho con su familia para comprar despensa? Pues la verdad, sí, pues tenemos que, el rato que salimos tenemos que chamar para otro lado, buscar la forma de salir, sí. Pues tenía que comprar libretas, zapatos, todo eso, pero ni me alcanzaron, no me alcanzó, pues. Los trabajadores compartieron que han tenido que solicitar préstamos para comprar lo indispensable, para que sus hijos e hijas regresen a clases, aunque en algunos casos no ha sido posible ni asistir al primer día por la falta de dinero. Yo lo pude solventar con las dos quincenas que me pagaron anteriormente, pero ahorita la situación es que mi hija hoy debió de haberse presentado, pero no fue a la escuela, ¿por qué? Porque pues no hay dinero para, ni para pasajes, ni para nada. Yo tengo que venirme caminando, afortunadamente vivo más o menos cerca, pero todos los días ir y venir caminando a partir de esta fecha, entonces sí es un poco preocupante. Los trabajadores consideran como vergonzosa la situación de la paramunicipal, exigen a la administración que pague las quincenas atrasadas y demás prestaciones. A mí esta situación ya me tiene del asco, ya me da vergüenza ser de Capama. ¿Por qué? Porque aquí mis compañeros que son de compratos, de listas de rayas, ¿cómo sufren? Yo que soy de base, los días también que nos estuvo pagando cuando quiso, cuando quiere, pues que este señor no tiene madre, no tiene hijos, no tiene... ¿Qué creen que nuestra familia no come, no se viste? Más ahorita, como dice aquí el compañero, la escuela, las escuelas de los niños. En la cámara Jesús Espino, informó Parasur TV, Miriam Rosado. En este mismo tema también informamos que a través de un comunicado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco informó a través de su titular Jorge Vargas Gijón que ya se realizó una aportación económica por parte del gobierno municipal para completar el pago correspondiente a la primera quincena de este mes de los trabajadores de la paramunicipal. señaló que a partir de las 12 del día de este lunes se comenzó con la dispersión bancaria y los trabajadores sindicalizados, pendientes, eventuales, de contrato, pensionados y considerados. Después de dos paros de labores y un compromiso fallido por parte del gobierno municipal, se aseguró que ya se pagó a los trabajadores. Lo importante aquí es señalar que también ya se acerca la próxima quincena de este mes y esperan los trabajadores que se les pague a tiempo y también que se les abone parte de las prestaciones de las cuales tienen derecho. También en este sentido, parte de los adeudos que tiene el gobierno municipal fue esta multa impuesta por la Secretaría de Salud donde el gobierno municipal tiene que pagar 322 mil pesos y hasta el día de hoy el gobierno municipal de Acapulco no ha realizado el pago de la multa que asciende a los 322 mil pesos por haber ignorado tres exhortos de la Secretaría de Salud estatal y tampoco por haber brindado un reporte de las acciones para mitigar el problema del acumulamiento de basura en el puerto de Acapulco. Sin embargo, el ayuntamiento tiene un plazo hasta el día 28 de agosto y en caso de reincidir, la sanción podría duplicarse así lo señaló el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos. Hasta este momento yo no tengo conocimiento de ello sí, pero esperemos al día 28 ¿Hasta el 28 se le va a dar plazo? Es el... se vencen los plazos, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues continúan los acumulamientos de basura Pues sí, y desde luego que si esto no se cumple desde luego la multa puede repetirse y hasta duplicarse. ¿Ha incrementado cierto tipo de enfermedades en Acapulco? Afortunadamente no, pero los riesgos ahí están y siempre hay un hilo muy delgado entre estos riesgos. Segundo día de clases y ya comienzan las protestas en el estado de Guerrero y le comento que unos 80 maestros y padres de familia de la zona escolar número 23 del municipio de Juan R. Escudero esto en Tierra Colorada bloquearon de manera intermitente los carriles que conducen Acapulco de la autopista del Sol justo en la brecha que conecta el crucero con la ciudad de Tecuanapa. La Policía Federal División de Caminos reportó que el bloqueo se ubica en el kilómetro 321 más 600 metros en el tramo que comprende de Chilpancingo a Acapulco. La circulación rumbo al puerto avanza lenta y por una ruta alterna. Los manifestantes piden la intervención de la Secretaría de Educación Guerrero para solucionar diversas peticiones. En otra información recuerda al Frente Progresista a 51 años de la matanza de la coprera. Veamos la información completa. Este 20 de agosto se cumplen 51 años de la masacre de la coprera donde alrededor de 800 campesinos se congregaban para asistir a un congreso y fueron atacados a balazos por pistoleros del entonces gobernador Raimundo Abarca Larcón a quienes hoy integrantes del Frente Progresista señalaron de responsable de este hecho y de la guerrilla en Guerrero. En esa masacre provocada por los caciques de la copra y por el gobierno de Raimundo Abarca Larcón Raimundo Abarca Larcón un personaje siniestro que nos desgobernó por aquellos años es responsable de la masacre de nuestros compañeros copreros. Estamos ya a 51 años de esta masacre y todavía siguen los gobiernos que padecemos creando problemas a los movimientos sociales y creando problemas a este edificio emblemático. Respecto al conflicto que se mantiene por el inmueble los representantes del Frente señalaron que mantienen la batalla legal que existen ya dos recursos de amparo y reiteraron que el edificio de la coprera es propiedad de la organización. Eso ratifica la falsedad de todos los eventos y las autoridades que quieren apoderarse de este histórico edificio. ¿Quién está detrás de todo esto? Lo vamos a demostrar en su momento. En la cámara Manuel Noriega informó para Sur TV Miriam Rosado. En otra información le comento que algunos trabajadores del hospital ubicado en el poblado El Quemado decidieron parar labores esto debido a que no les han depositado el pago que corresponde a un fondo de ahorro. Veamos la información completa. Más de 600 trabajadores de confianza del hospital general ubicado en el poblado El Quemado no han recibido el pago correspondiente a un fondo de ahorro para lo cual se les descontaba cada quincena 291 pesos. Por ello pararon labores y señalaron que van a mantener la asamblea permanente hasta que les se han depositado sus ahorros. Estamos exigiendo nuestro pago es un fondo de ahorro el cual nos empiezan a descontar desde hace un año empiezan en julio y nos tienen que pagar este agosto los primeros días de agosto y es fecha que no nos han pagado ahorita sufrimos una reemplazaria o hostigamiento de nuestra jefa nuestra líder sindical la señora Mayanín Zúñiga Leiva nos vino a decir que nosotros no tenemos que está mal esto que estamos haciendo y créanme lo que es año tras año que siempre nos tenemos que manifestar para que nos paguen este fondo de ahorro. Al lugar asistió la secretaria general de la subsección 07 de la sección 36 Mayanín Zúñiga Leiva quien informó que la líder sindical Beatriz Vélez firmó un acuerdo con la Secretaría de Salud del estatal para realizar los pagos en los próximos días. La licenciada Beatriz Vélez Núñez en reunión con el doctor Carlos de la Peña y el señor gobernador han acordado el pago del federal entre las fechas establecidas del 10 al 22 puede ser que se cuelgue por la cuestión de la forma como se dispersa el dinero del 20 La dirigente sindical señaló que el año pasado los pagos se realizaron el 27 de agosto y calificó de ser un grupo minoritario quienes realizan estas protestas En la cámara Jesús Espino informó para Sur TV Miriam Rosado Es momento de conocer lo que sucede a nivel nacional veamos la información Insiste López Obrador ante Peña Nieto en cancelar la reforma educativa Tras la comparecencia en Palacio Nacional entre el presidente en funciones Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador así como sus respectivos gabinetes López Obrador reiteró que cancelará la reforma educativa con información del país El mes de julio rompe récords de homicidios dolosos en México con 3.017 asesinatos En mayo de este año se registró el mayor número de asesinatos de mujeres y hombres desde el año 1997 De acuerdo con estadísticas copiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación durante julio pasado 2.104 personas fueron asesinadas con arma de fuego 320 con arma blanca 552 con un objetivo no especificado y en 41 casos se desconoce la forma en la que se comitió el asesinato Con información de proceso Graban a repartidor de bimbo robar a una persona de la tercera edad en su tienda y lo despiden Desde la noche de este lunes comenzó a circular un video en internet en donde se hizo la denuncia de lo ocurrido presuntamente en una tienda de la delegación Coyoacán de la capital del país Se trata de un vendero de la tercera edad que fue robado por el propio repartidor de mercancías de la empresa bimbo Al ser captado en video y denunciado en redes sociales la empresa determinó cesarlo y denunciarlo ante las autoridades correspondientes con información de Cuadratín Vamos a un corte pero no le cambio en un momento regresamos con más información aquí en su canal Sur TV ¡Gerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy pa! Oye pa ¿Sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale no sabía ¿Por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya Ya me enseñaste otra vez algo nuevo nomás que deje de llover me pongo a lavar los botes para que no haya moscos Recuerda lava, tapa y voltea Gobierno del Estado Más de un millón de veces se ha abierto este álbum que para muchos solo estará lleno de fotografías para mí es más que eso es un rincón lleno de recuerdos momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí te aseguro que nunca dejaré de recordar venir aquí a disfrutar con mis seres queridos hace que mis días de descanso sean mi amor de verano Yo soy Guerrerita Y yo soy Guerrerito Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud educación seguridad protección civil y también de la alerta de género Además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado En Covamex tenemos una familia ¿Quién más en Cercé parte de una quinta? Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto Tenemos prescripciones de ley seguro imponadicto En Covamex somos más que una empresa de seguridad Somos la pelota No te preocupes Guerrerita Ya hablé con el Juan y Pepe Ya quedaron en no molestar a los más pequeños Las prácticas de bullying y acoso son malas costumbres que hay que ir eliminando de nuestra comunidad Estuve pensando en cómo vamos a eliminar el bullying en la escuela ahora que regresemos Pues poniendo el ejemplo Sí, Guerrerita Hay que aprender a convivir de forma sana sin discriminar ni menospreciar a otros El 20 de Agosto les esperamos en la escuela sin burlas ni acosos Guerrero nos necesita a todos Gobierno del Estado Es cosa de jóvenes ser críticos Es cosa de jóvenes ser dinámicos Es cosa de jóvenes estar actualizados Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV Agua Luby La mejor agua purificada de Acapulco Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sal y libre de bacterias Contamos con excelente servicio a domicilio ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio Comuníquese al teléfono 486-1805 Agua Luby Confianza Hecha Pureza ¡Guerrerita! ¿Ya estás lista para mañana? ¡Sí, papá! ¡Ya estoy muy emocionada de ver cómo quedó mi escuela! ¡Qué bueno, guerrerita! Remodelada va a estar muy bonita Arregla tu mochila para salir mañana temprano Tienes razón, pa! Ahora mismo lo hago ¡Eso, guerrerita! En equipo todo es más fácil Ahora a descansar El 20 de agosto les esperamos en la escuela Guerrero nos necesita a todos Gobierno del Estado Tu negocio no se ve Infórmate de nuestras promociones Anúnciate con nosotros En Sur TV ¡Sí se ve! Traemos para ti nuevas sorpresas más diversión y más entretenimiento Espectáculos moda belleza concursos y mucho más en ¡Que viva la mañana! Sintonízanos de lunes a viernes de once a una de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook porque todos queremos ¡Que viva la mañana! Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común lunes, miércoles y viernes de cuatro a cinco de la tarde por Sur TV ¡Hola Guerrerito! Ya vamos a volver a clases ¿Estás listo? Sí, Guerrerita y muy contento ¡Qué bueno, Guerrerito! Yo voy a ir con mi papá a comprar la lista de útiles ¿Me acompañas? Voy para tu casa Hola, Guerrerita ¿Qué haces? Estoy revisando las cosas que tengo y que todavía me sirven para que no gastemos de más ¡Qué bueno, Guerrerita! Es muy importante que ayudemos a nuestras familias a no gastar Volver a clases es lo que cuenta El 20 de agosto ¡Desesperamos en la escuela! Guerrero nos necesita a todos Gobierno del Estado Ya estamos de vuelta Muchísimas gracias por continuar informándose con nosotros Le recordamos el teléfono en el estudio que es el 188 37 62 y que estamos también totalmente en vivo a través de redes sociales Recuerde que si nos busca nos encuentra a través de Facebook como Sur TV donde podemos interactuar y por supuesto que es muy importante que nos deje sus comentarios y opiniones acerca de lo que acontece todos los días En más información tenemos en la línea telefónica Fernanda Cabrera vocera del Congreso del Estado ¿Qué tal Fernanda? Te saludo con mucho gusto Gracias Un gusto saludarte por supuesto saludarlos a todos comentarles que el Congreso del Estado de Guerrero aprobó un nuevo Código de Procedimientos de Justicia Administrativa para la entidad y es que efectivamente existía ya un Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos de la entidad sin embargo los legisladores consideraron que este ya no responde a las expectativas de las actuales reformas constitucionales en materia anticorrupción así que este nuevo Código aprobado por los legisladores prevé sanciones que vendrán desde ser económicas y de inhabilitación para participar en adquisiciones arrendamientos servicios y obras públicas sumadas al resarcimiento de los daños y los perjuicios ocasionados a la hacienda pública la intención es imponer las sanciones a los servidores públicos pero también a los particulares que cometan actos de corrupción este nuevo código señalan en el documento aprobado ayudará a resolver las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves la intención es imponer también a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal municipal o al patrimonio de los entes públicos así que el estado de Guerrero cuenta con un nuevo código de procedimientos de justicia administrativa en la entidad código que fue aprobado por el pleno del congreso del estado de Guerrero los detalles están en las plataformas digitales del propio congreso local sería la información desde el congreso del estado de Guerrero Fernanda Cabrera un gusto saludarlos a todos como siempre saludar a Fernanda Cabrera con la vocera del congreso del estado con la información directamente desde Chilpancingo y vamos a otra información le comento que pide la viuda de Chavarría que López Obrador reconsidere el llamado al perdón y es que a nueve años el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera su viuda Marta Oveso Casares consideró que el tribunal superior de justicia ha entrampado el caso para que el olvido debilite el reclamo de verdad y justicia y pidió al presidente de la república electo Andrés Manuel López Obrador que reconsidere su llamado al perdón pues es evidente el rechazo de las víctimas este lunes se llevaron a cabo las actividades en conmemoración al noveno aniversario del asesinato del entonces presidente de la comisión de gobierno entre estas guardias de honor en el busto colocado en las instalaciones del congreso del estado en donde además de políticos acudieron integrantes de diferentes organizaciones de víctimas y de defensa de derechos humanos y a través de redes sociales le comento esto que tiene que ver con una nueva obra en el puerto de Acapulco que ha causado muchísima controversia veamos la información completa esta es la nueva obra en el puerto de Acapulco camellona banqueta no se sabe a ciencia cierta porque ninguna autoridad ha informado en qué consiste ni la funcionalidad mucho menos el costo de la obra que se realiza justo en la mitad de la avenida universidad y que también ha ocasionado controversia en redes sociales donde los usuarios se han expresado preocupados por la barra de concreto que separa los carriles y que está en un lugar muy transitado y por las noches no cuenta con una buena iluminación lo que puede ocasionar accidentes graves de acuerdo con los expertos se trata de una guarnición de concreto que sirve para dividir los carriles y evitar que los automovilistas invadan el otro sin embargo a simple vista la obra no cuenta con señalamientos necesarios y tampoco se sabe los alcances del proyecto con imágenes de Jesús Espino informó para Sur TV Miriam Rosado y es que ciertamente hace falta este tipo de obras precisamente para garantizar la seguridad de los transeúntes sin embargo como podemos ver en las imágenes no hay señalización por parte de quien la está haciendo ni para qué va a servir en otra información le comento que familiares del presunto homicida de la doctora Adela Rivas reclaman que la Fiscalía General del Estado ha incurrido en actos de omisión veamos la información completa familiares de Edgar Arturo N señalado como presunto homicida de la doctora Adela Rivas denunciaron que ha habido irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado al ocultar registros e investigaciones La familia está realmente preocupada porque durante todos estos casi dos años que esta persona lleva detenida ¿verdad? Pues realmente se han violentado muchos derechos del debido proceso se han visto muchas irregularidades en contra de las cuales nosotros hemos hemos luchado como defensor para que la Fiscalía que en su momento estaba haciéndose cargo cumpliera con todas esas situaciones que hoy marca el nuevo sistema de justicia penal como lo es de no ocultar registros de investigación y cumplir con el descubrimiento probatorio oportuno a efecto de que la defensa pudiera estar en condiciones aptas de poder ejercer una adecuada defensa El abogado del presunto implicado señaló que desde el inicio del proceso han tenido muchas complicaciones donde la Fiscalía elaboró una teoría fáctica y no ha indagado en otras líneas de investigación La teoría fáctica la Fiscalía ya la elaboró la Fiscalía dice que el móvil fue un robo de medicamentos lo cual les acabo de decir nosotros tenemos los informes de todos a los que le pidió esa situación y queda claro que no hay nada no hay ninguna denuncia de un apoderado del Instituto Mexicano Social donde haya puesto una denuncia por robo a esa institución no está ofrecida como prueba ya ofreció todas sus pruebas el móvil que establece que la persona no fue a trabajar ese día pues él mismo también recabó la Fiscalía que ese día el señor estuvo comisionado por la propia institución para ir a la ciudad de Siguatanejo los familiares los familiares exigieron justicia para Edgar Arturo y también para Adela Rivas quien era directora de cuatro clínicas del IMSS en la Costa Grande y fuera desaparecida en septiembre del 2016 y posteriormente se encontrará su cuerpo en Siguatanejo de acuerdo con la Fiscalía el crimen estaría relacionado con el robo de medicamentos en estas clínicas donde la doctora habría señalado a Edgar Arturo como responsable será hasta el 11 de septiembre que se lleva a cabo el juicio oral donde de ser encontrado inocente será puesto en libertad inmediata y de ser culpable podrá alcanzar una condena de 50 años de prisión en la cámara Manuel Noriega informó para Sur TV Miriam Rosado nuevamente el ayuntamiento de Acapulco dejó sin gasolina a sus unidades debido a la falta de crédito la administración municipal volvió a dejar a sus unidades sin poder cargar combustible debido a que no ha cumplido con los pagos correspondientes a la gasolinera que surte de combustible sus vehículos desde muy temprana hora se pudo observar una larga fila de camiones recolectores de basura que en la gasolinera que se ubica a la altura de la playa Manzanillo esto en la avenida costera Miguel Alemán trabajadores que declararon bajo la condición del anonimato señalaron que fue desde las 3 de la mañana que los camiones no pudieron llenar los tanques porque los empleados de la gasolinera les indicaron que ya no tenían crédito la fila de camiones recolectores se extendía por algunos metros mientras que los trabajadores se mantenían a la espera de que pudieran cargar este combustible pero luego de unos minutos optaron por retirarse del lugar sin poder cargar el combustible con este hecho se convierte en la segunda vez que las unidades del ayuntamiento se quedan sin cargar gasolina por la falta de crédito pues hace unas semanas patrullas y carros de Sonatur tampoco pudieron cargar el combustible la falta de pago a las gasolineras por parte del ayuntamiento se suma a una larga lista de adeudos que han ido surgiendo durante los últimos meses así con esta información en el municipio de Acapulco y es momento de conocer lo que sucede a nivel internacional tres personas heridas por tiroteo en Londres tres personas resultaron heridas luego de un tiroteo a la salida de la estación Kingsbury del metro de Londres con información de la agencia Reforma firman funcionarios carta contra decisión de Trump más de 250 funcionarios del departamento de estado y del pentágono de estados unidos firmaron una carta en contra de la decisión del presidente Donald Trump de revocar los permisos de seguridad al exdirector de la CIA John Brennan con información de la agencia Reforma se reencuentran familias coreanas luego de 65 años separadas familias coreanas se reencontraron en la frontera entre el norte y el sur en un ambiente de reconciliación con información de la agencia Reforma hasta aquí llegamos con la información pero le recordamos que a partir de las 8 de la noche los espera mi compañero Abel Salgado yo soy Miriam Rosado y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo les deseamos una excelente tarde ¡Suscríbete al canal!